El gobierno informó que ejecutará el quinto puente de Guayaquil, para ello planea realizar una concesión a largo plazo. Por otra parte, la prefectura del Guaya solicitó que las obras en el puente de la unidad nacional sean retomadas tras su paralización. Estos temas fueron tratados en una reunión entre el presidente Novoa y autoridades de la provincia. El presidente Daniel Novoa llegó al puerto principal para liderar una mesa técnica interinstitucional. Aquí, revisó junto con autoridades locales y ministros de gobierno varios temas de la provincia del Guayas, entre ellos la construcción del quinto puente. Que fue una promesa de campaña y nosotros, es nuestro deber, lograr finalmente ejecutar esta obra que ha sido atrasada por tanto tiempo. En la reunión se presentaron el nuevo trazo de la obra, así como el estudio de prefectibilidad. Ahora, solo falta buscar financiamiento. Hay interesados en una empresa china, hay interesados en Canadá, hay interesados en empresas francesas y dos mexicanos. Tenemos que hacer un proceso abierto, estamos viendo el esquema legal todavía, pero en eso estamos avanzando. Esa sería la idea, una concesión a largo plazo. Desde la prefectura del Guayas, se respaldó el proyecto que tiene el gobierno para la ejecución del puente. Asimismo, se solicitó la atención de los problemas en la red vial de la provincia. La necesidad de que se retomen las obras del puente de la unidad nacional, que está hoy detenida y está en manos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la iluminación en ciertos tramos que son indispensables para darle seguridad a los ciudadanos. Durante el encuentro desarrollado en las dependencias de la gobernación del Guayas, también se habló sobre un plan de vivienda rural. Este está previsto que arranque en el Cantón El Triunfo. Bueno, el financiamiento es el 5% de la entrada de la vivienda y eso en nuestro primer proyecto, porque arrancamos por El Triunfo, donde próximamente lo invitaremos, el ministro de Vivienda se ha comprometido a impulsar otros programas que irían a favor de la provincia. Y informó... El...